La iglesia de San Pablo de Úbeda cuenta con una serie de interesantes capillas funerarias en la que tenemos unos excelentes trabajos en la rejería de estilo platérico. A continuación de la capilla que hemos visto o altar de Santa Marina y siguiendo en el mismo lateral de la misma nave se abre la capilla de la Encarnación, más conocida bajo el nombre de Capilla de los San Martínez. Su fundación se debe al caballero Ruy Pérez de San Martín, quien la mandó levantar a principios del siglo XV con el deseo de que sirviera de lugar de enteramiento para él y sus sucesores. Este nació en Úbeda, donde casó con doña María Sánchez de Trillo. Asistió con el rey Enrique III a la batalla de los Colejales, siendo alcaide de Quesada y Tisca. Esto fue en 1417. Falleció en 1436 y mandó que lo enterrase en esta capilla, a la cual cedió numerosos bienes para su sostén. Esta capilla tenía algunos retablos de bella factura y otros que han desaparecido, como este que estamos comentando, que vamos a comentar, pero que conocemos como era gracia al contrato de su pintado y dorado y estofado. Se realiza por Luis de Zaya a partir del 19 de mayo de 1602, la cantidad 60 ducados. En realidad se trataba de una estructura de madera que ocupaba todo el hueco de un arco situado sobre el sepulcro, que habría de hacerse según una muestra en la que Luis de Zaya pondría sus manos y trabajo. Finalizado este el 12 de marzo de 1603, Juan Esteba de Medina, con su padre Pedro de Medina, se concierta para dorarlo y estofarlo por 118 ducados y un real. Tuvo un cuadro grande pintado de pincel, como este que vemos de San Martín a caballo, y Jesucristo nuestro Señor en figura de pobre, y que parta la capa San Martín con él espada para darle la media. En el tablero de medios ha de ir pintado de la purificación de Nuestra Señora con la febrera que se amenesté, y en los lados dos santos los que quisiere el dicho comandador con forma de visión. La salutación que está sobre el retablo, refrescarla, y en lo blanco del arco del sepulcro, un pabellón con el hábito de San Juan en medio de dos ángeles a los lados, y una piedra que está en lo alto, sepulcro, se ha de jaspear, y el hábito blanco, y la clave de lo alto de la capilla ha de ir dorada. Todo habría de acabarse por el día de San Juan, junto a la bóveda de la capilla, bajo el fútbol de tablo que no se consigue. Solo permanece la pintura de la bóveda, y resulta interesantísima y fundamentalmente para conocer el estilo cálido de la prácticamente pérdida obra de Juan Esteban de Merida. El cuadro que vemos sobre él mismo ha sido situado en ese lugar en tiempos más recientes, y muestra también la escena del milagro de San Martín. Más o menos viene a decir que un pobre se acercó al caballero San Martín pidiendo limosna. No teniendo dinero que ofrecer, cogió su capa y la cortó dándole la mitad. La gente se hundaba del caballero, con su media capa. Sin embargo, por la noche se produjo el milagro, y pudo ver a Jesús vestido con la media capa que entregó al méndigo. La forma iconográfica más habitual de representar a San Martín es esta, partiendo la capa para entregarla al méndigo desnudo. Existían en esta capilla dos altares. En ella estaba en el principal la efigie del Santo Cristo de la Lengua, llamado así por la tradición que supone que habló a un religioso del convento de San Francisco, de donde procedía y era una imagen de mucho maito. El otro altares que existía, tuvo, cuyo retablo tenía en el centro un buen cuadro de Santa Marina, pintado por el pintor de Úbeda Julio de Aquiles, y otros dos cuadros de San Francisco y de San Jerónimo. También podemos ver esta hermosa o bella portada de la capilla, pero que normalmente es más reciente. En ella, el cuadro que vemos de hermosas facturas, en ella podemos ver un cuadro de bella factura también del purgatorio. Tenemos al Jesús crucificado, salvando al alma del purgatorio. Vemos el estofado y el dorado, es de bella factura, y está rodeado también de algunas imágenes pequeñas de santos. En esta capilla se conservaba el sagrario de la iglesia. No sabemos si seguirá siendo así. Su estilo de origen gótico tardío. La capilla es remodelada a partir del siglo XVII, momento en el que se incorporan los frescos de la bóveda con la representación de los cuatro evangelistas, obra del pintor local Juan Esteba de Medina. Está situada en el lado del evangelio, y fue reformada por el comendador Juan de Monsalve y San Martín, el cual la dota de reja, de tablo y sepulcro, haciendo de ella una de las más subgruposas del templo. Su cubierta consta en el florón de su clave de la bóveda ojivá en el que está tallado el escudo de su alma. Y en torno al escudo de alma de los San Martín se puede leer la siguiente inscripción. Esta capilla mandó la facel el honrado caballero Luis Pérez de San Martín. Lo demás no puede leerse, quizás sea el año. Como hemos dicho, se cubre mediante bóveda de crucería simple, decorada con frescos dedicados a los cuatro evangelistas, que la realiza don Luis de Zaya, a partir del 19 de mayo de 1602. Así que en la bóveda alta de la capilla, en cuatro compartimientos, se hacen los cuatro evangelistas en la crucería de la dicha capilla, que son de piedra de jaspe. Sepulcro. Esta capilla contiene el sepulcro con la estatua yacente, que es el único en su estilo en nuestra ciudad. Se debe al comendador don Juan de Monsalve y San Martín, sucesor del fundador y regidor de la ciudad, muerto en el siglo XVI. Fue enterrado en ella, dedicándosele un sepulcro en el que aún subsiste esculpida su figura yacente con armadura, el cual forma una especie de mesa de altar en el que se desarrolla señalada ornamentación platerezca. El comendador Monsalve de San Martín mandó poner en esta capilla de sus abuelos un sepulcro suntuoso, con su estatua yacente, donde se mandó una vez fallecido enterrar en la capilla. Por este motivo, la capilla fue llamada la capilla del muerto. Existe una foto de la colección de don José Luis la Torre Buenachera, en la que se aprecia el sepulcro íntegro, con el yermo junto a la cabeza y un perro a los pies del siglo XVI. Esta se encuentra debajo de la altar de las ánimas, que hoy, en ese sitio, se ha abierto la puerta para comunicar las dos capillas. Esta capilla sirvió también de enterramiento a muchos miembros de esta familia. El 13 de mayo, Pedro de Cabo el Viejo se obliga por 70 ducados a hacer un sepulcro de piedra franca de las canteras del despeñadero, del banco que dicen del sarro en la capilla y entierro que tiene la iglesia barroquial del señor San Pablo, el comendador Juan de Monsalve, del árbitro del señor San Juan, conforme a una traza dibujada por él mismo, concretándose que los escudos que están en el dicho sepulcro, en los lados largos, han de poner en ellos la alma de dicho comendador Monsalve y San Martínez, y en ambas al mar la abrace la cruz del señor San Juan, y en los testeros de dicho sepulcro dos cruces de hábitos del señor San Juan, hechos y labrados en las mismas piedras. Con toda seguridad, Pedro del Cabo le corresponde únicamente el pedestal sobre el que descansa la escultura adyacente, de autor desconocido y estimable talla ataviada con pesada madura y flaqueada por un yermo a la cabeza y un león a los pies. Si la escultura adyacente, como es lógico pensar, fuese de esta época y representase al comendador Monsalve, lo que no nos atrevemos a confirmar con seguridad por la falta de datos que lo avalen plenamente. Podríamos pensar que la autoría de Luis de Zayas, que a la razón estaba trabajando en el retablo. En la actualidad, la escultura aparece decapitada y sin el yermo. Se cierra esta capilla con una bella verja de estilo plateresco. La reja es del siglo XVI y se debe al jienense maestro Bartolomé. Se encuentra poligromada por ambas caras y se remata con el escudo de Monsalve, coronado por la virgen rodeada de ángeles. La reja que cierra esta capilla es anterior a la del deán Ortega, cita en San Nicolás, y fue colocada por Juan Monsalve de San Martín, comendador de las casas de Salamanca y Quiroga, caballero de justicia de la orden soberana de Marta, y su tío don Francisco de San Martín, comendador de Santiago, que es por lo que aparece en la reja las dos cruces, la de Santiago y la Cruz de Marta. En lo que se refiere a la reja hemos de decir que no se hizo originariamente para esta capilla, sino que procede de la del deán Ortega en la parroquia de San Nicolás, de la que se quitó y vendió para costear un pago del maestro encargado de realizar la nueva. En efecto, el 17 de abril de 1602, Alonso Pérez se compromete con el comendador Monsalve, el cual tiene una reja de hierro que la hubo colocada en la capilla del deán de Málaga de San Nicolás de esta ciudad, la cual el dicho comendador quiere para poner en la capilla de los San Martínez, que está en la iglesia de San Pablo, a adaptarla dándole mayor altura con la incorporación entre el segundo cuerpo y la coloración de un escudo con la arma de los Monsalve y San Martín, sostenido por dos tenantes y anchura con la de unos pilares de hierro macizos entorchados y balaustrados ni más ni menos que las columnas que sirven de quicios en la puerta de dicha reja, de acuerdo con las proporciones del nuevo arco que debería de cerrar, por todo el maestro que lo haría se sienta ducado, comentaremos algunos detalles de esta bella portada, tiene tres cruces de Marta, una encima de la puerta custodiada por dos figuras y al lado de la Virgen María que tenemos coronando la reja, de la de Santiago tenemos dos, en el tercer cuerpo encima de la moldura una a cada lado también destaca el escudo de los Monsalves debajo de la Virgen y sustentado por dos angelotes la coronación es bastante bella con la concepción de la Virgen acompañada por ángeles y en todo lo alto encima de la corona de la Virgen la efigie de Dios Padre imitando la representación que tenemos en la portada principal figuras de ángeles y dragones acompañan a estas representaciones es una hermosa reja en la portada